¡Está muteado, Ian! ¿Me escuchá? Hola, hola ¿Qué onda, hermanito? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Vos? No, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre me preguntás por, amigo? No sé. ¿Qué soy? Escuchá, cuando... Cuando yo te pregunto, ¿todo bien? ¿Vos tenés que decir, todo bien, y vos? Porque si vos preguntás Sí, sí, todo bien, ¿por? Es como que vos lo estás re apurando a la otra persona, ¿me entendés? ¿Qué me estás cansando? ¿Qué me estás... ¿Qué me estás cansando, no? No Bueno, vámonos. ¿Qué onda, amiguito? ¿Todo bien? Sí, vos? Bien, bien ahí, hermano. Vos sabés, vos sabés. Eh, mañana... ¿Qué? Vamos. ¿Hijo? Vamos, hijo. ¿Mañana tenés colegio? ¿Qué? Si mañana tenés colegio. Sí, vos. Sí, vos. Sí, vos. Sí, vos. Ahí está bien. Ahí está bien preguntaba el sí, por. Ahí está bien. Sí, vos. Sí, vos. Sí, vos. Nada, te pregunto, amigo, te pregunto. Te pregunto para saber. Socra, amigo, acordate, cuando vos vayas a la escuela, tenés que decir que vos sos amigos míos de Santi el Pabellón. Chanta. ¿Qué? Chanta. No, boludo, te estoy diciendo de verdad. Cuando vayas a tu compañero, decíle. ¿Qué? Por eso chanta, te estoy diciendo. ¿Vos te necesitarán? No, tengo TikTok, pero ahora me instalo, si querés. Nada, pero no te vas a un Instagram, capaz que tu viejo te cagan a pedo, boludo. Bueno, mirá, pasame. Pásame mi celular, por favor. Pásame, ¿cómo es tu TikTok? Yo te mando un mensaje a tu TikTok y vos mañana le mostré a tu compañero, ¿cómo es mi amigo? Ahí te digo el nombre del TikTok. Dale. Vos decime. Arroba. Arroba. Ian Simeone. Simeone. Dos. Dos. Chanta. Ahí está. ¿Qué sube? Ah, vos subes TikTok de Goku. ¿Por el foro? ¿Por el foro? Una foto como de un gato, algo así, no. No, para, ¿qué soy yo? Sí, 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 sí. Sí, sos este, sos este. A ver, ¿seguí? A ver, para. Ahí te seguí. ¿Cómo? Parecí. Eh, ¿vos sabés una mortal para Traian? Sí, hago Parkour, ¿por? ¿Es verdad? No, qué hermoso. ¿Por? Yo soy el enano del Iron, por eso. Ah, ¿vos hermanos del Iron? Sí, sos el hermano del Iron. Tu hermano me chupa bien la garcha, porque es un violador. No me dejan enviarte mensaje, amigo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Eh, seguíme, 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 que yo así te mando mensaje. Eh, pero, no me puedo ir, a ver, pará. Ah, el Iron me está ahí atrás, me refiero. ¿Cómo te llamás? Ah, adelante, mira, tomá, ni te conoces, gato. Vos vas a ser amigo de él, gato. Él no vas a ser amigo de él. Vos vas a ser amigo de él. Santi me llamo, Santi Arjibay en TikTok. Santi Arjibay 1. A ver, Santi, Arjibay. A ver, pará. Ah, ah, ah. ¿Ajibay? Sí. ¿Con Y? Sí, sí, al final. Ahí está, ¿uno? Sí, uno. ¿Juntos separados? Todos juntos, todos juntos. ¿Cómo te llamás? Ahí está. Ah, este, este. Este, este. ¿Tienen una carita muy cerca? Sí, soy yo. Ah, sí. Bueno, una onda seguida, lo tenés. Seguir también. Seguir también. Ahí te siguió más, sí. Ahí te seguí, pa. Te seguí. Bueno, nos vemos. Quiero un saludo. Ahí te envié, ahí te envié el mensaje, amigo, para que le metas tu mañana a tu compañero de colegio. Dale, dale. Eh, 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 lo último que quiero decir. ¿Qué? Mandarle un saludo a mi hermano y, fío, deja de comer hamburguesas. Chao. Te mando un saludo, Airon. Eh, eh, ¿cómo lo ven a mi amigo, eh? Los dos que están acá conmigo. ¿Eh? ¿Cómo lo ven a mi amigo del 1 al 10? No, lo vi yo a Tintana. No, boludo, le mandé a TikTok. Está re perdido, gato. ¿Lo mostraste? A ver. No, no, lo mandé a preguntar, papá. No, boludo, hablando, digo yo. Ah, un crack, ¿cuál chico ya tiene? 11, hasta tiene. Ah, está bien, moludo, está bien. Sube el TikTok, hace parkour, todo. ¿Hace parkour, loco? Dijo que sí. Pará, que voy a meter a uno que se llama... Me cague encima. Me dejó un poco la gafeta. Me cague encima. Me cague encima, ¿qué onda? No se te escucha nada, amigo. Está cagado. Se cagó el gordito, gato. Bueno, bueno, te saco, te saco. Me cague encima. Chupapija. Chupapija, me dijo. Debe tener grabado el audio de Ian. A ver. Está de nuevo, lo meto de nuevo. ¿Dónde está el puto este? Me cague encima, se llama. Me tengo que ir a dormir, se llama este, a ver, a ver. ¡Eh, amigo! ¿Qué haces despierto si tenés que ir a dormir? ¡Qué bueno! ¿Estás aprovechando que esta abuela no escucha, guacho? ¡Mala yala! ¡Mala yala! ¿Qué, gordito? ¿Por qué te tenés que ir a dormir? ¿Por qué te tenés que ir a dormir? Porque me voy a tener que ir al liceo. ¿A 12? No, güey, tú lo guacho chiquito. No, 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 guay, este. Para el liceo. ¿Y qué onda, ese, bro, de guachín? Me voy a tener que ir para el liceo. ¿Pero qué es el liceo? La escuela, güey. El para el colegio. A tu hermana la llevan en la escuela de Down. ¡No, pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará, digo! ¡Pará, pará! Disculpa, disculpa, disculpa. Disculpa. Esto es exacto. ¡Bajo, bajo, bajo! No pasa nada. ¡Eh! Pará, vamos a meter uno más. A ver. A buitre. Buitre. Buitre, buitre. ¡Eh! Hagamos así, hagamos así. Me ve que está viendo en el stream. Pero háganlo sentir zarpado al buitre. Al que lo agrego. ¿Qué onda, buitre? Están muteados, están muteados. Se recibe, güey. Buitre, ¿me escuchás? No, se muta. Estoy aquí, no, porque no te voy a escuchar. Sí, me voy a quedar, te voy a escuchar. Habla bien, la puta que te parió. Atrás de la liceo. No me voy a sentir, guacho. Pará, se está muy poco en la pijo. Escuchó. Mi hermano ahí, boludo. Escuchó. Escuchate, escuchate. Estuviste bien, tuviste bien. ¿Con qué estuve? Me regalé. Chupa, está bien. Escuchá, eh. Lo meto a este, al Sideman. Y guardiálo vos, buitre. Guardiálo. Pero ando sacando los otros, gato. ¿Qué onda, Sideman? ¿Qué onda, Sideman? ¿Qué? Saitán se llama, no, Saitán. Ah, Saitán. Saitán. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Todo bien, hermano? Tiene una pinta de indígena. Depende. Tiene una pinta de indígena. Depende de qué. Sí, sí, hermano. Haca un mosquito. Depende de qué indígena. Están re gripados, amigo. ¿Qué onda los tucumanos ahora? Ahora lo voy a mover. Lo voy a mover a todo y lo voy a meter uno por uno. Lo voy a meter uno por uno y se van a barrir. Cuenta arriba ardía mal. Este, este murió campera de re personaje, amigo. Yo no te la puedo creer. Papá de peloso. Uh, ahí está. ¿Qué onda, eh? Papá de peloso, milico. ¿Qué pasa, gato? La cuenta tuya. Pará, pará. Si yo no te bardié, eh. Perdón, perdón. ¿Puedes ser papá? ¿Qué onda, gato? ¿Todo bien? Sí, sí. Anda ahí, peloso. Por acá anda. ¿Querés que lo llame? Te cojo. Negro embustero ese. No, lo llamé, no lo llamé. No lo quiero ver más. ¿Lo voy a meter al comadreja y te tenés que bardear con esta animada? Metelo al comadreja. Ah, ¿querés que te meta la comadreja? Ah, tu mamá. ¿Cómo? Eh, comadreja, ¿está? ¿Qué onda, qué onda? Amigo. ¿Qué pasa, comadreja? ¿Qué onda, la banda? ¿Vos tranquí? ¿Tú tranquí vos? ¿Quién es? ¿Dá vos en ahí, se la comadreja? Comadreja, ¿te animás a bardearte con el papá de peloso? El papá de peloso se bardea solo, amigo. Lo ha hecho con un laburo, el viejo borracho ese. Mira el nombre del comadreja que tenés, San Guambo. ¿Y vos estás ya papá de peloso, amigo? ¿Qué onda? ¿Dónde vos estás con la concha de tu madre? Bien, cobago, seguro que le pegas con usted, ¿Qué, hijo de mil putas? Sí, a la puerca a tu mamá le pego. A la puerca, escuchá, amigo. Dios mío, ¿cómo hablás? ¿Sabes? Mirá el rubio, por favor. ¿El rubio? ¿El rubio? ¿El joviergo? Condeja, virga, chupa, verga. Sin berretines. ¿Qué onda, sos solo, pero así? Hablá bien, salame. ¿Papá de peloso? Sí. ¿Te guardé solo con el nombre? Papá tuyo, de peloso, de tu mamá, de tu papá. Sí, sí. Papá y papá. Buen berretines. Buen berretines a con chatón. Buen berretines a con chatón. Pues bueno, no te parás, hermano. ¿Qué es casi? Cachetas con mano abierta. Dale, venite, punta de mía. Dale, cheta de mierda, pomadreja, acocha tu vieja. Pero hasta ahí no me agarró, ¿pinchó? No, 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 pero se pincha. No, 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 pero se pincha. Este es un salame barro, obviamente, que va a pinchar. A su mamá le ha pinchado entre todos los bebés de mierda. Se entregó para la banda. La vieja puta de esa diabética de mierda Tu hermana siempre está pa' mí Solo pa' mí Tienes idea de los uruguayos Aprenda a bardear ¿A quién pudo descansar siendo uruguayo, amigo? Tendré menos barretín que... no sé ¿Y vos? ¿De dónde sos? De Rosario, gato ¿Qué me importa? ¿Y para qué preguntás a Lame? ¿La concha de tu madre? Rosarino, virgen ¿Pero tú? El único bueno de Rosario es Messi Te beso tú una manga de pi Y Di María, gato de Rosario también Di María también es de Rosario La concha de tu madre Bueno, no sabía qué querés que haga Pero tú, Dito ¿Qué mardigaste? La concha de tu madre Ponete foto, ponete foto, dale Comadreja Ahí me pongo foto Va, mira, hija, pelotudo Me lo pedió, me voy a poner foto Salame Salame Te lo pido yo y te lo pide todo el mundo acá Tu vieja me lo pide, amigo ¿Mi vieja? Mi vieja ni cabía, te hago, comadreja Y no, si está re muerta la gorda puta No, no Vieja mi puta Tu mamá de la puerca que anda en el robo ahí La puerca de la puerca Eh, papá, el peloso Sos re modólico, amigo ¿Cómo va a haber de así, amigo? ¿Vos sos tonto? Mirá el rubio, salame ¿El rubio? ¿El rubio? ¿Quién es el rubio? Te estoy preguntando hace rato El rubio, boludo ¿Qué sos boludo que decís Porca, porca, salame? Y comadreja, te llamás ¿Qué más querés que te diga? No, amigo, sos re todo Un cachetazo te daría por guachín ¿Qué vas a pegar vos? Pero no te parás más ni ahí, gato Te agarro en el lodo ¿Y sabes qué? Ah Te agarro en el lodo Y te doy vuelta Con una porca Con una porca Y te cojo toda, putita Y te pongo la manzana a la hoja Y te pongo un germo Te pongo un germo Te pongo un germo Bueno, eh Escuchá 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 Los paso Los paso y agrego otros dos Gracias por participar, hermano Vale, vale Abrazo Digo, ¿qué te hiciste la cara? Amigo, sacate ese scratch, por favor ¿Qué scratch? La concha tuya Una bota de pala tengo Se sintió re zarpado Tío, hijo Voy a meter Voy a meter Este que dice Fue, fue, fue Eh, ¿qué onda, eh? Eh, turro ¿Qué onda, eh? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos, va Escuchame ¿De dónde sos? ¿Qué? ¿De dónde sos? Acá, de Moreno, pa Ah, está cerca, hermano ¿Qué? ¿Querés que meta uno para que lo guardié? León, no se puso No sé, como quieras Si no hacemos dos para dos Vamos a ver Dos contra dos Uy, sube, sube Yo le digo Pito, Pito, no sé Algo así Pito con ricota, creo yo Pito para adentro A ver, para ¿Qué onda, Pito, para adentro? Pito Dale, Pito Hola, cagón Lo saca la miel Saca miel Eh, ¿vos sabés rapear? No, ¿qué sabés? Yo me rapear a mí Me trajo las palabras solo, boludo Ah, está bien Eh Uriel ¿Estás? Uriel No, no está, boludo Mirá vos Todo lo que estoy mintiendo No está Al Santi Bajo 66 Voy a meter Eh, Santi Bajo 66 ¿Estás? No, estoy silenciado Eh Puta que te parió Tío, meto hace uno Eh, Rubino ¿Estás? Sí, estoy Al toque Estoy, estoy Estoy Sí Hola, mamá, boludo Dale Ya, dale Tirate Tira, dale Dale Hay un minuto Ay, corre Tengo canque ¿Será un recorrido de mierda? Hay que decir Raviole Arrita con la concha de tu madre Raviole la recalcada concha Bien de tu puta madre Con seda Si, si, pero la vida tiene tu vieja, guacho, bobo, todo lleno de queso, amigo. ¿Qué, si? La re puta que te repario. ¿Qué crees que te lo repito, guacho? Prendejo tu hermano, guachín, y el que le hace a tu señora, bobo. Resentalo a esta, guachín. Bueno, te se llego, ¿qué es tanto? Más vale que si a tu señora y a tu vieja, boludo, y a tu tía, y a tu mora muerta, guachín. ¿Qué te pensás, boludo, que no me da a mí? Tengo para todas, si querés, bobo. Guachín, murciélago. ¿Por qué no me agarrás la verga, boludo? ¿Te la metes en el cubo, guachín? ¿Pasás a esta tu hermana, boludo? ¿Y tu vieja que tú es tu familia, guachín? ¿La concha de tu madre? ¿La tuya es con vinagre? La tuya es con vinagre, guachín. ¿Cómo las que, bobo? ¿Cómo las que, bobo, guachín? Me gustas, guachín. Bueno, amigo, a morar los cantos, guachín. ¿Qué morar los cantos, guachín? ¿Cómo las que, bobo, guachín, guachín? ¿Tienes lo que, bobo? Es loca, ¿tú, bobo? La concha de tu madre. ¿Pero le voy a coger tu perra? ¿Me voy a coger tu perro? Tu perro, boludo. ¿Tu perra, tu viejo? ¿Bachín, que están cuatro acá, en la cama, amigo? ¡Adiós, tu puto! Ai, mamá me espera, del perro, boludo. ¡Adiós, tu puta raco! ¿Cómo se llama el que entró? Rubiño. No le puso un brazo todavía. El otro, boludo. ¿Cómo es el otro? ¿Qué, lo metieron? ¿Cómo se llama, boludo? Ah, pero es el que se rió con hambre, parece Se llama, la tengo re adentro Eh, la tengo re adentro, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Sos guachino o guachina? Ah, ¿sos una pibita? No, no No, es un guachino ¡Sos un pibito! ¿Te cojo? Sí Al toque ¿Cuántos años tenés? Catorce ¡No, mienta! ¡No, mienta! ¿Pasta o no? Catorce en cada pierna tenés la concha de lobo, ¿verdad? ¿Te das pa' bardearlo o no? Que no ¿He de verdad? Lo voy a llevar redes entre tres entonces ¿Era donde la tengo re adentro, mohólico? Jajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué onda, lo que te regalas? Depende de Mohólico ¿Y quién te habla, pedace de murciélago? Yo te hablaba, Mohólico La cocha de Numa La cocha de Tumar, amigo ¿Pero qué onda, mohólico? Si la mia está muerta, guacho ¿Qué onda con mi mamá? ¿Mamá? ¿Y mamá? ¿Qué onda, guachín? ¿Qué eres? No, te reí solo, amigo. A vos no te pasaron, te cagaron, hijo de mierda, puta. ¿Quién, guanchín, mira lo que sos, amigo. Mira la foto de perfil que tenés, bobo. Anda a jugar en CCO, amigo, dale. ¿Cómo está el CCO? Que tanto. ¿Vos jugué al Fournite? No te voy a tirar, Fournite. ¡Ves, amor! Cállate. Cállate que tiene nueve años. ¿Y este a quién le habla? Responde, responde el asingüero adentro. yo meto yo meto a un amigo mío y hacen el roviño y fue 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 contra mi amigo y el pibito en la tengo adentro ale qué onda mío ahora está animado el día con los guachos oían pero ese es tu compañero para no le podés y que lo va a violar un nene 11 hijo de puta es una banda qué pasa amigo qué onda mira el nombre de estos qué onda como cuando Si, dale, una, ¿cuándo? ¿Querés que te meta la pica de boca si dale una? ¿Cuándo? Ya no me doy a la hija Dale, dale, ¿cuándo? ¿Mañana? Alto, monoso, guachinqueo ¿Qué te asustaste? La pica está en los niños con la cola, amigo O por la boca, o por la dos Si, vos por la boca, es que cada vez está en tu vida la pica por la boca ¿Qué da tú? ¿Qué va a arreglar esto de hecho? ¿Vos qué está ahí? ¿Cuándo? ¿Yo? ¿Te cojo? ¿Yo? No, vos no ¿Y quién entonces? ¿Quién? Un pelotudo Un pelotudo que está acá hablando, no sé de quién Eh, metelo al ritmo Al ritmo siempre ¿Al ritmo siempre? Eh, va, mirá Ahí, arriba, ahí Ahí, arriba, ahí ¿Qué onda es, hermano? ¿Qué onda es, hermano? Al ritmo siempre Al ritmo siempre Al ritmo siempre Tapa abuela La puta esa Que le hicieron bailar Por un par de pesos La gorroca tetona esa ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se hicieron bailar Por un par de pesos La gorroca tetona esa ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La gorroca tetona esa ¿Qué onda? El sural gordo Todo es pereza El sural gordo Al ritmo siempre Está maduro Como usar este Después de 5 kilos de queso La concha ¿Y vos no te encuentro? Sí, la concha Tu madre Gordo Un mofoigo Tiene dos Arriba ¿Sabes qué? ¿Qué onda? Un mofoigo ¿Qué onda? 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 El sural gordo Y vos al ritmo siempre Agarrame la garcha Guachín Sí 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 A tu vieja le meto el pito Boludo Guachín Y después me cojo a tu hermana Si quiere ¿Qué onda? ¿Cómo que le gusta a tu mamá? No sé Preguntar a tu vieja Ahí saliste vos Pendejo Modónico ¿Qué? La concha De tu madre No, no, no Habla fuerte Modónico Yo lo cuento Cuando tengo ganas ¿Sabes? 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 Sos un guachitín violado Tato y jefa Amigo Cerrolojete ¿Qué cerrolojete? ¿Qué le decís La concha De tu madre Pendejo No toma la leche Amigo Vaya a tener cueca Dale boludo No dormí Tu mamá Toma la leche Pero es mi verga ¿Sabes? La concha De su abuela ¿Qué le decís Modónico? No te digo Pelotuda ¿Qué le voy a decir La concha Toda la concha Pero amigo Que no sabe leer Modónico Pelotudo ¿Sabes? ¿Sabes de qué tenés? ¿Sabes? ¿Sabes cómo le voy a agarrar A la mamá En el fío ¿Va tú? ¿Y por qué te lo agarrás Conmigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué te digo Que tiene el fío? El pende El pende El pende El pende No se meta Con el pibito Loco El pende El pende El pende El pende El pende Tiene 11 años ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El pende El pende El pende El pende jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja oce que les hace que la con el guachin, vas a Bole, si lo voy a hacer de la tarde, violado de esto vas a Bole pero esto vio a tu viejo guachin, la concha de tu madre vos a Bole, guacho quebrado que Bole, guacho, quebrado que Bole, guacho, estoy en la jeta amigo mamá arregla, mamá chupira, cerra el orto guacho que onda no va no va no va que va ja va que onda se lo lo hace va a matar pasa me has matado clase de baja es de caldo este y este juajajajajaja ¿Pero quién sos vos? El hermano del día, guacho. Encima que estoy defendiendo al hermanito mogónico que tenés, pelotudo, me barteás a mí. Ropa apretada, pendejodán. Los dos huevos que tenés ahí. Un hijo guachín. Es del aire, ¿no? Es del aire, ¿no? Es del aire, ¿no? Bueno, te dejo que una liana acá. Vos, Fede, Fede, te sigas haciendo el peor con el guachín, vas a hacer el fuego de tu mamá en el chat. Te he recascado a pedazos del pendejo del lado. Si, p***o, cerralo el horto, guachín. Siempre tiene la tuña, huevo. ¿Estás favorando guachines por Discord? Y bueno, ¿qué onda, boludo? ¿Cuál fue? Si querés te meter a la pija vos, si querés, guachín. ¿Dónde vivís vos? ¿Dónde vivís vos, perro? En Moreno, ya lo dije, amigo. Ya lo dije, Moreno. ¿Cuál fue? Ahí es donde vienen todas las putas, ¿no? Donde pagan todas las putitas. Y bueno, ahí se lo de tu vieja y tu hermana, amigo. No sé, fijate vos, guachín. Ahí para vos, ¿no? Pedazo de gato quebrado. Ahí para tu vieja, boludo. Viene todos los fines de semana. Preguntale, boludo. ¿Cuándo te vayas, guachín? ¿Qué es esa pregunta, amigo? Si los morinos juntan cobre todo el día, guachín, ¿qué te vayas a hacer? No, vale, que sí, amigo. No, vale, que sí, amigo. No, vale, que sí. No, vale, que sí. No te das cuenta que la gente sin lupo roba un poco el cable. Se hace pisura. ¿De dónde venís vos, responde? No pise de jabón, no pise de jabón, porque murió campera. Pero es peor así, al lado. Sí, amigo, siempre tiene la misma, guachín. ¿Qué peso de gato, guachín? ¿Qué? Si, me voy a agarrar a vos, boludo. Yo me voy a agarrar en el cuadro abajo de la panza para coge mi la otra. Si, yo me voy a poner a tu hija para que no grita, amigo. Si, con los que leo el que hace, ¿sabes cómo se ve paspá tu mamá? ¿Qué es eso, guachín? No páspá, boludo. Y yo me voy a agarrar la páspada quebrado a la puerta. No páspada que la puerta del día tiene. Esta re quebrada, júgame a otro guachín, no me quiero encargar con esta gente. ¿Qué tiene? Sí, guachín. ¿De dónde me conoces, fan? ¿Qué fan, amigo? ¿Qué iba a ser fan tuyo? Amorada, 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 taladro, el que sigue, dale Taladro, guachín Está requebrado, Robrijo Eh, malá, eh, fue, fue, fue Viene ahí, hermano, te reparaste de mano Ah, pero cocina rico tu mamá Eh, pará, 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 acá hay uno que se llama Pará, acá hay uno que se llama Pará, acá hay uno que se llama TCR Lo voy a venir, lo voy a venir A vos te muevo, fue, fue, fue Gracias, hermano A tu mamá también la muevemos, fue La mente también la más chiquita Ah, se fue, Gil Eh, TCR, ¿qué onda? TCR ¿Qué onda, eh? Pará, no me robé, amigo Tantos piedras, yo estoy de ahí ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda, te animas? Ya te voy a ir con mi hermano, murió campera Al toque, que empiece la batalla Dale, dale, campera Dale, dale, dale Somos fáciles de abrir, guacho Dale, dale, dale Dale, dale Dale, puta, gorda Traga leche, hija de remil Hija de puta Tantos, fin Dado, dale Te vas de crasha Tantos, que bettera a tu mamá, vó, pedazo de tonto Donde, cabriela a tu mamá, guachiqui Y te va a escuchar y te va a besosplar nunca Tonto, tenés queso en el pito y te hacés peola, vó Ah, listo Ah, listo, listo, listo Entonces fue, fue, murió cabida acá, dale, cerralo Entonces, dale, entonces Dale, murió campera, bochín Bobo, la cocha de la romana Dale, dale, si tomara mamadera ¿Quiere tomar Miche? Miche Miche Dale, Bobo Chichote de piso ¿Sabes como te dicen a vos? Dale, carnicero mimoso Dale, carnicero mimoso ¿Pero es que me estas tirando chiste de goble? ¿Por qué no lo ponen a... Ay, Bobo, Bobo Campera Un re Bobo le dejá a tomar malas panzas Pues a nasciste Bobo, todo costumbré Tomas a viernes que tu hija Es que así gordo Casi gordo Este guachín Bidon de tu copeta, quiera agitar, milito Ay, chiste de goble Chiste de goble Chiste de goble Lo suficiente para romper el hoyo a tu familia, uuuh Tu mamá de que viene de tortilla, no? Ya se quien era No, por suerte no, por suerte no, la negra puta, la negra puta de tu hija No, la negra puta de tu hermanita Toda peluda que tiene el pelo todo rugoso, la negra esa Uuuh, uuuh, si vas a voley, que puede decir si vas a voley Abuele que? Esta re violado Abuele que voy a dar a tu hermano, esa tanguita hermosa que tiene ahí en voley Que sabe como se le marca a toda la goruchita Jajajajajaja No se ganó, muy ganó No se te para ni el pitolín amigo, que está diciendo? No, si la tengo que ver a la gorda fea de tu abuela y tu vieja Vendiendo, vendiendo tortillas en la quina De la plaza de Urlinga Pero no, si la tortillera es tu mamá, guachín No, como hace la tortillera boludo Si eso es un boliviano de mierda Que vende la harina Toda vencida, pedazo de gordo Darina tiene tu mamá en el pupo Jajajajajajaja Si? ¿Dónde sos? De villamónica soy yo perro Dale si bien chetito tonto sos amigo Bien chetito tonto A tu mamá la pinchamos, Mónica se llama ¿A quién? ¿La vas a pinchar vos? Sí, con las tetas que tenías. ¿Quién no pinchás? Gordo, pedazo de gorro, te traga leche Escuchalo, tu mamá me toma todo el heladito Sí, el heladito, porque el heladón El heladón se me va a dar a tu hermanita No, por suerte no tengo hermanita, pero la tuya está bien violada ¡Para! ¡No! Yo soy un hijo mamá Ya ven como vino pa' la villa le hice conocer a Marcelo enseguida esa gordita puta Dale, justo, la gorda de tu vieja, la quise ver las estrellas, casi se me cae La borra es un hombre más implézito, boludo Dale, 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 bobo, bobo Ya se de Villa Mónica Tené menos calles que... que cosco, boludo A tu hermana le toca la armónica, no sabe cómo me queda la soñita Toda negra, la gorda papuda esa Toda negra me quedo Te lo abarca el cojo Dale, dale, cojo Dale, cojo armi, cojo armi, cojo armi Dale, bobo Te llamas Marco, boludo Te llamas Marco, vivís en San Isidro Y tenés una amara viendo Twitch todo el día, boludo Gracias, bravo, bobo Estás viendo Twitch todo el día, boludo Mientras tu hija, la gorda, bien negra, boliviana Está vendiendo tortillas en la esquina de T6, boludo Y te cogerás, puchas, está a tu lado, boludo ¿Qué flasho hace? ¿Qué flasho hace? ¿Qué flasho hace? ¿Qué flasho hace? No, mi hija no es tan puta como la tuya ¿Qué flasho hace? ¿Qué flasho hace? ¿Qué flasho hace? No, por cierto que no Por cierto que no saben bolivianos como los tuyos Pedazo de negro Amigo, si te vas a recalcar la comunidad No puedes darle de la ordinaria Anda, anda, esclavo, anda Anda, esclavo ¿Qué flasho hace? ¡Fans de carrera! ¡Ay, no se... vamos a... ¡Fans de carrera! Che, después en el chat ¿Puedes poner un contador de cuántas veces hijos cerrar el orto? Porque me pa' que... Bueno, ¿qué más? ¿Qué más cregamos, eh? Bueno, amigo, tenés 20 años Estoy sin un disco guardiando un huachín de 15 años Amigo, está re quebroma Fíjate lo que hace la espera ¿El Marte cumple 16? ¿El Marte cumple 16? ¿El Marte cumple 16? ¿El Marte cumple 16? Pero no te regalé No te regalé porque le voy a robar la parrilla a tu hija Y no me puede hacer más tortillas Le voy a robar la parrilla, vas a ver Tu mamá, la parrilla se tira sola La vieja... La vieja... La vieja china esa puta Puta de mierda Que tiene la ceja Que tiene malagaña Que no sé ¿Sabemos que han tirado toda la pancita? ¡Ja, ja, ja, ja! Que roma, tambrito en la panza, ¿Lsama? Ya tirate de la pancita Ya está, amigo Ya tirate de la pancita ¿Tú te traes? No te traes? No te tiras la pancita ¿Que onda, amigo? Cae de tu mamá Dale, chivichurri Dale, dale, Bobo Andá pa allá Inciente la pija Como tu hermanita, guacho No, guacho, yo no tengo hermanita Pero pregúntale a la tuya No sabes com tiene los dientes todos separados ¿Sabes que no le contan la pija que le encontramos a tu hermita? ¿Por qué te contou al chat? porque tu hermanita tiene todas las putitas para acá es el orto guacho, es el orto porque estoy hablando no le contestan que tu hermanita tiene que te contestan, que chas y porque tiene todos los dientes blancos la muy puta, porque le acaben toda la boca amigo es el pitulín no se te pasa el pitulín guacho la única teta que viste fue la de tu vieja se le gusta el pito todo el día sacando a medir el pito con un encendedor big chiquito guacho si esta re violado guachín apagurado la verdad que sos re gracioso la teta del fío se llama uno agarras el horno o ya ves el tío re caca guachín y bueno entonces vamos a pelea no, fío gordo bidón de tu porque mirá 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 tiene que saltar con un fío pobrecito esta re violado gordito que te pasa guachino? esta a mi altura hermano, que queres? tu guacho esta a mi altura no sabe no se tiene ni que agachar guacho en serio esta a mi si en serio no te contó la gorra de bolivianes hija de mil puta que tiene sida naaa pará hermano que onda con el sida guacho que? cual fue? no no por suerte mi vieja no es tan regalada como la tuya por suerte eh no 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 terminó 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 no le puedes tirar esa no seas malo eh diérnosle una buena batalla a los dos guacho diérnosle una buena batalla a los dos eh eh no amigo ganote 6 guacho ganote 6 guacho ganote 6 guacho si piensas te cago conmigo ganote 6 guacho eh eh bueno macho eh bien ahí gracias a los dos por participar hermano bien ahí gracias a los dos no de nada tan pena pillonado adiós pero saludense bien eh saludense bien boludo eh gente en aquina todos los días de lunes a miércoles la mamá de este vendiendo tortillas ojo que hay alguna media para porque se nos pasa por el pelo la concha ojo que se ponga guante la gorda porque se esta todo el día colando la concha colando la concha ojo colando la concha asi que no vemos camperita puta no vemos si una va a prender la luz pobre mierda no eres gorda 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 eh te vemos te seguis gracias hermano no vemos hermano o pija no me la pija campera eh gracias macho el papel higienico es gorda puta a vos te dijo fio que es el? que dijo que tuvo vieja re puta pero tía rosa va a prender la cara eh macho gracias por entrar hermano a quien le decis? a vos gato te estoy agradeciendo no se te entiende nada no se te entiende nada gorro dovidon de tuco ahora viene eh gracias por entrar gato a quien le decis? jajajaja 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 no vemos hermano lo voy a cotear al dami dale dale al dami al damian? al mismo jajajaja jajajaja jajajajaja 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 vos te pensas que el pelo que tu mamá tiene de verdad le dice nada ahora te devaneo iron ahora te devaneo no sea malo no sea malo hey quieren que hagamos esto gente? un ratito? media horita? no sea malo que le tiró esa le arruino que hijo de puta que... bueno guachos espero que... que les haya gustado el stream de hoy que se hayan divertido los quiero mucho y nada amigo adiós